¡Lotería! No, no es el tradicional juego de la muerte, el borracho, la campana. Es la nueva propuesta de Eugenio Derbez que no para de trabajar en el mundo del cine. Ahora trae para nosotros una película inspirada en este popular juego, en la que interpreta a un hombre viudo. En sus intentos por acercarse a sus hijos, enfrentará desafíos cuando una lotería familiar cobra vida y lo lleva a situaciones inesperadas. Un filme que se antoja como una especie de Jumanji, pero con toque mexicano. Será dirigida por Amy James Bobbin, que ha hecho mancuerna con Derbez en películas como Dora y La Ciudad Perdida. Lotería ya está en marcha y llegará a tu pantalla a través de Netflix. Otra película que ya se está cocinando es Indiana Jones 5. Sí, oíste bien, ya se prepara la quinta entrega de este clásico del cine de ficción que ha trascendido a través de las generaciones. El rodaje ya comenzó en Inglaterra, pero aún hay mucho más que contar sobre el mítico arqueólogo que inmortalizó Harrison Ford. Lo que sí sabemos es que en esta ocasión se suma al reparto otro actor de primer nivel. Nos referimos a Antonio Banderas, quien con su estilo dará vida al villano que hará ver su suerte a nuestro querido Dr. Jones. Otro punto a favor de esta quinta entrega es que llevará el sello de su creador original, Steven Spielberg, quien tomará los controles como productor. Así que ya lo sabes, en unos meses podrás disfrutar de Indiana Jones 5. Tiempo perfecto para que disfrutes toda la saga nuevamente, o bien para que conozcas esta increíble historia que con el tiempo nos ha demostrado que no todo es fantasía. Ya que hablamos de buen cine, un referente de los últimos tiempos es Filmin Latino, una plataforma que ha llevado hasta tu pantalla verdaderos clásicos, pero también las nuevas propuestas de creadores emergentes. Hoy por hoy, es la plataforma de streaming que tiene el mayor catálogo de cine mexicano y ya cumplió su sexto aniversario. Si bien inició paso a pasito, ahora con el boom del cine online y el estar en casa por la pandemia, Filmin Latino se ha consolidado como un referente que ya cuenta con 320 mil usuarios. Esta plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía ha decidido celebrar su aniversario con una programación a su más puro estilo, mucho cine mexicano y de forma accesible. El festejo se extenderá hasta el 15 de agosto, en el que podrás disfrutar de 94 películas de manera gratuita dentro del canal Es Tu Cine, que ya se encuentra disponible. ¿Qué esperas? Entra a Filmin Latino y disfruta de lo mejor del cine en tu idioma. Seguimos en nuestro país. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato ya prepara todo para su edición número 24. El GIF, como se le conoce en el mundo del celuloide, regresa a las salas de cine y teatros, pero eso sí, con todas las medidas sanitarias. Será del 17 al 26 de septiembre en las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato. Además, este encuentro mantendrá su plataforma de streaming y transmisiones online para evitar aglomeraciones. Que todos podamos disfrutar de la propuesta de este año. Este año se rendirá un homenaje a la vida y obra de Ernesto Herrera, cofundador del festival. Para este año, el GIF recibió 3.274 películas provenientes de 132 países. De ahí se conformará la selección oficial en sus categorías de cortometraje de ficción, animación, documental, experimental y realidad virtual. La programación oficial se anunciará a finales de agosto. Así que ya lo sabes, en septiembre, todos a Guanajuato.